Está muy fino, ah, ojo, atentos, una escuadra que viene de las clasificatorias y empezó a crecer como si no hubiera un mañana Uy, choco al piso por... Uy, los rematan, ojo, no, a mí obviamente no los van a dejar vivos, loco Me voy a mover por este lado, loco, porque está poniendo la tabla acá Ay, está moviendo mierda acá Ahí está Uy, le tumbaron a Bye Bye, se lo remataron también a Bye Bye y Nitzu en el piso Uy, le está luchando Ay, papá Uy, pero aquí Atom está ahí Yo creo que había sido de lejos Ay, confirma rápidamente contra Atom, le da un respiro por ahora La gente tiene que eso, por la duda dispara, guapo que lo bajaba Oscar CP9 que pierde un jugador Jorge tiene la Deto, la Deto que podría destinar a Yala, caer al lobby, pero no, señores Están por ahí, aguardando La gente de Seven Deadly Sin calladito en la boca, no te la puedo creer ¿Será el momento de Seven Deadly Sin de reaparecer? Porque han caído los guerreros que estaban bien en lo alto Sí, pero aquí estamos hablando de que esta, esta es ya los puntos que cuentan, loco Aquí ya, uy, qué buen noque de cuña, loco No puede rematar porque fue de frente a la casa Uy, la Deto va bien, la Deto va bien Uy, la Deto va bien No mames, loco Con una Deto de Nitsu Están empezando a caer uno por uno Y todavía de Inqueso no se puede dar el lujo de respirar Porque tienen que derribar a Mesexis Y andan todavía muchos más en los alrededores Ay, loco, pero es que Tinkesot sale de una pelea Después comienza con otra Y ahora tiene a Mesexis, loco Chacho Así no, así no Tienen que estar detrás de la casa Los chicos de Tinkesot con humo Eso es lo único que puede hacer Que le ayude ahora mismo, loco Vamos a ver, vamos a ver Zare, coño Uy, le tiraron una muy buena De esto Cuña lo único que queda Cuña está detrás Uy, eso sí le quitó vida Buen free file de Zare Y para Lobby, Tinkesot, loco Wow Pobre Tinkesot, loco Pobre Tinkesot, loco La escuadra debe ser Seis bien sincronizados Y para Lobby, Tinkesot Loco Tinkesot